¡Suscríbete al canal! En el marco de la reactivación económica segura, la industria del cannabis medicinal representa una alternativa viable para la diversificación de las exportaciones colombianas y la disminución de la dependencia de los sectores tradicionales. Colombia ofrece a los distintos mercados productos como semillas, extractos crudos, destilados, aislados y elementos terminados como medicamentos y productos cosméticos. El cáñamo también es una opción comercial, es una variedad de la planta cannabis. De las fibras de cáñamo se obtienen múltiples aplicaciones. Las empresas grandes de manufactura de automóviles alemanas están usando en todo el carenaje interno de sus automóviles, empresas espaciales, empresas que fabrican aviones, nanotecnología, en construcción lo que se llama GenCred para reforzar concretos con fibra nanoencapsulada de cáñamo, en vidrios, en fibras de papel, todo el desarrollo de la industria de la fibra del cáñamo que se dio a través de los años. Colombia cuenta con un decreto que permite el ingreso de flor seca a zonas francas para que las empresas puedan realizar actividades de transformación, empaque y reempaque aprovechando los beneficios tributarios.